¡Suscríbete al canal! Convocatoria de equipos emprendedores, fase de descubrimiento de negocios TIC. Damos clic sobre ella. El objetivo, a quién va dirigida, la descripción del proceso. Los documentos del proceso, que es muy importante que se lean el pliego de condiciones a convocatorias emprendedores para saber si el emprendimiento que quieren aplica. Y por último tenemos los datos de contacto. Si tienen dudas específicas sobre el pliego de condiciones, deben escribir al correo de descubrimiento de negocios arroba apps.com. Si tienen problemas técnicos con el formulario, deben escribir a info arroba apps.com. Para poderse inscribir a la nueva convocatoria de descubrimiento de negocios TIC, debemos dar clic en el botón Inscríbete aquí. Recuerden que solo un miembro del equipo debe registrarse a la convocatoria y él debe registrar a los diferentes miembros del equipo. En este caso debe ser el líder, por ende haremos clic en el botón Sí, soy el líder. En este momento hemos ingresado al formulario de postulación de la convocatoria de descubrimientos de negocios TIC. Gracias. 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 Gracias.